La verdad, la obra se ha incorporado de incorporaciones nuevas también. Sí, estamos ahora con Anita Martínez también. Estamos felices, la verdad estuvimos en el Picadero, estuvimos en Mar del Plata toda la temporada, que fue una experiencia increíble. Divina. La verdad que viene gente de todo el país. Y ahora estamos en el Paseo de la Plaza, que es una sala bárbara. Hermosa, me encanta esa sala. Sala Neruda, ahí estamos. Vivi, ¿y cuál es la magia de esta obra? Porque habla de cosas que nos ocurren a las mujeres. Creo que la verdad, la verdad que tiene la obra, ¿no? Habla obviamente de la maternidad, pero de la parte que no siempre se cuenta, el lado B, la desromantizamos bastante, nos reímos mucho de muchas cosas. Y romper como todos esos mandatos, ¿no? De la dulce espera, de esta cuestión de dar la teta. Y ese es el personaje de Sabri, ¿viste? Claro, mi personaje es como el más naif, el que no tiene ni idea, que le hacen el baby show, está ahí con su pancita, toda divina, tiene toda la teoría y no la práctica. Y la obra lo que tiene es, la gente se sorprende un montón porque te cuentan cosas que no hablamos. Totalmente. Uno se empieza a ir a la clínica con el bebito, todo y que todo es perfecto y ya estás detonada. No, llegas a tu casa detonada. Con otra criatura más. Y esto, bueno, eso es lo que contamos, con mucho humor, por supuesto. Y la gente se estalla. Le pasa, lo que pasa es muy ciclotímico. La gente se ríe, llora, se ríe, llora. Como la maternidad. Es un hormonazo, la hormona de la obra, ¿viste? Es como que te pega ahí una hormona. ¿Y en tu caso, Vivi, tu personaje? ¿Vos cuál representarías? Está de vuelta, tengo cinco hijos en la obra, entonces estoy como así, le digo a ella, somos bastante antagónicas y es bueno, ya vas a ver cuando llegues a tu casa. Que sos la más canchera y la que bajás un poco. La canchera y baja línea, claro, baja línea, y es más con los pies en la tierra. Sí, yo digo, yo tengo ganas de tal cosa y ella me dice, no, no, no. Ya se te van a pasar la gana. Y después lo que pasa es que la gente, bueno, nos esperan y nos dicen, soy vos, soy vos. Ah, muy bien. Viste que la empatía siempre es importante en el teatro. Y también esto que pasa con un poco la responsabilidad, creo, de las mujeres famosas o con exposición, porque también hubo en un momento una demanda de esta cosa, París, estoy espléndida, sigo dando la tete, quiero coger. O sea, como cosa de sí, paró un poco. Descanse un poco, ¿no? Claro, me parece que... La sexualidad también, cómo se modifican un montón de cosas, ¿no? Se toca en todos los temas, todo lo que le pasa al hombre, que también es diferente al de la mujer. La mujer va por otro lado. Y la gente como que lo agradece. Bueno, por fin lo contaron. Sí, porque si alguien más lo dice, si no me siento la única. Lo que pasa es que... Tenemos una canción que se llama, que se la cantamos a los maridos, que es Ni lo sueñes hoy. Ah, bien. ¿Viste? Entonces es como una bajada, ¿viste? No, no. Hoy no. No, y pasa algo muy genial que vienen muchas parejas, porque Laura, de verdad, es para todo público. Y las miran a las mujeres y dicen, ¿a vos te pasó esto? Claro. ¿Todo esto pasó y yo no me di cuenta? Claro, no, es que no, no se enteran. Porque también es nuestra culpa, ¿no? Totalmente, por eso digo. Estamos como que queremos estar perfectas, volver al peso rápido, estar como que no pasó nada. Exacto. Y no, te pasa de todo. Me encanta. Ahí estamos viendo situaciones de... Ahí estamos con Paula, mirá. Con Paula Coban. Tuvimos varias gestiones. Muy bien. Hay denuncia de Flor Otero para ambas, creo. Vamos a escuchar a ver qué dice Flor. A ver qué dice Flor. Hola, mis compañeras hermosas. ¿Cómo están? Bueno, qué decir de ustedes. Las adoro. Son dos compañeras increíbles. Ya es la tercera temporada que estamos haciendo juntas. Hemos pasado de todo. Solo nosotras sabemos todas las cosas que hemos pasado. Pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Y tienen que ver con la puntualidad de cada una. Vivi es un extremo y Sabri es el otro. Así que van a completar esto ustedes. Que conste que yo estoy en el medio. Las amo con toda mi alma. No me lo sé bien. Ay, ay, ay. Se asustaron. No, no, pero es un tema. Es un tema rico. Bueno, vos tenés un tema que llega una hora antes de la hora que tiene que llegar. Si no, se descompone directamente. O sea, te anticipás porque si no la pasás mal. La paso mal. La paso mal. De hecho, el otro día creía que llegaba tarde. Me maquillé en el auto y llegué y me falé. Sabri no había llegado todavía. Y digo, pero si yo estaba llegando tarde. ¿Por qué llegas tarde? Y vos sos más colgadita. Yo tengo excusas. Vivo lejos. Claro. El tránsito. La Panamericana. Tengo tres hijos. Qué agotada. No duermo a la noche. Y no se te mueve un pelo, guacha, encima. No te da culpa. No, llegué detonada y las chicas de acá de Telefé me maquillaron perfectamente. Y ahora sí estoy estable emocionalmente. Ahora sí puedo arrancar. Pero nunca llegaste tarde a la función. No, jamás. No, no. Nunca llega tarde. Vale, eso es responsable. Si llegan, llego media hora más tarde, son dos horas antes al teatro. Vos podés estar dos horas antes, una hora y media. Te organizás en menos tiempo. Sí, sí. Resolvés en menos tiempo. Claro. Está bien. Pero digamos, más o menos está parejito. ¿Voy alguna que arruina el ritmo? Eso es más complicado cuando ahí todas tienen que esperar a alguien. No, no, eso no. No, jamás porque somos todas profesionales y a la hora de trabajar y ensayos estamos. Ninguna falta. No, no, no hay eso, ¿viste? Pero sí, ellas son como extremadamente. ¡Vos! Sí, ya. Extremadamente. Bueno, digamos que tu obsesión es la cabeza. Vos te sentís a lo mejor como a salvo ya cuando llegaste. Preferís estar un tiempo antes. Estoy tranquila. Eran amigas, se hicieron amigas a partir de... Bueno, yo me caía mal, pero a un nivel que no nada más. No, pero viste cuando empezás, te pasa mucho con los actores que te mirás y decís qué onda, qué onda tendrás, será un mal humor. Y no, la amo. Es que bueno. Ahí ya flore, o sea, sí. Y es una convivencia también en Mar del Plata, estuvimos los tres meses ahí. Y en el desayuno, todos los días con Germán, con los tres niños, o sea, todos. El desayuno empezaba a las 10 de la mañana, terminaba a 1 y media más o menos. Y estábamos ahí, ahí está Lion. Acá tengo a mi primogénito. Viene Lion, ¿quién? Hi, Lion. Hola, Lion. Este es Lion. Es León. León. Es muy mamero, él es más que Beltrán, más que la niña. Son los tres, pero él es como muy, muy, muy conmigo, con Germán también. Sí. ¿Te gusta estar con mamá? ¡Ay, lo amo! Sí, estamos así, de verdad estamos así. Sí, es pegote, bien pegote. León, ¿qué es lo más lindo que tiene mamá? ¿Qué? ¿Qué es lo más lindo que tiene, lo que más te gusta de hacer con mamá? Ahí ven y macheteo el barro, mi micrófono, Vivi. ¿Qué te gusta hacer con mamá? Lo que me gusta, ¿sí? Sí, sí. Ir a un parque. Ir al parque, a jugar, está bueno, divertirte con mamá, me gusta, sí. Y es linda cocinando, mamá cocina bien, más o menos. Sí, pero no cocina muchas veces. ¡Ah, bien! Denuncia. Denuncia. ¿Papá cocina más? Canta bien tu mamá, que siempre decís que, ¿cómo canta? Sí. Sí. ¿Vino? Sí. ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Muy bien. Toda la familia Paolochi. Ven acá, siéntate. Y eso que falta una. Falta una, la nenita. La princesita de la casa. Bien. Una cosa. Sí. Ahí está, me encanta hacer algo. Una cosa. Sí. Mi, mi nena de casa. Sí. Sí. Seguro que está viendo esto. Y le mandamos un beso, ¿cómo se llama? Yanni. ¿Yanni? Yanni. Yanni, te mandamos un beso. Un besito. Bien. ¿Dormir cómo duermen? ¿Duermen mucho, duermen poco? A ver, yo en realidad duermo muy poco. Ay, lo amo fuerte. No, no, duerme, duerme, duerme. Bueno, dormimos todos juntos. Todo bien. A ver, es que yo me duermo como a las dos de la mañana. Y porque ves el programa, no, porque ves el programa de papá. Aparte ves el programa de papá, que está buenísimo. Bueno, en vacaciones puede ser. Es que estoy muy hiperactivo en la noche. Es hermoso. Yo amo. Sí, es divino. Muy hiperactivo. Muy hiperactivo. Muy hiperactivo. Eso lo aprendí después de alguna vez. A mí me pasa lo mismo. No, no es divino. No, no tienen clases, van al colegio todo el día, pero sin vacaciones se desmadra un poco. Y a veces se descompensa el horario en la casa. Sí, ahora de hecho están esta semana de vacaciones. Entonces, eres mucho lindo. Lindo, Garce. Mi amor. Y, ¿qué más? ¿Y con papá qué te gusta hacer? ¿Qué? Lion, León, ¿qué te gusta hacer con papá? ¿Con papá qué te gusta hacer? Me gusta hacer baloncesto. ¿Baloncesto? Muy buena. Muy bien. Muy bien. ¿Es bueno papá o es medio choto? No, es bueno. Sí, es real. No, es muy bien. A ver, ni las malas palabras es buenísimo. No, se dicen malas palabras, perdón. No se dice, claro. Voy a tomar agua para curarme. No, no, lo repito. Ahora, ahora... No, lo repito. No, pero no voy a decir nada. No, ¿quién dice muchas malas palabras, Beltrán? Es que antes de estar acá, antes dijo Beltrán que papá dijo una mala palabra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, primero lo diga. No lo voy a decir. Ah, dijo qué programa de miércoles, ¿no? No, no lo dijo eso. Ah, menos mal. Dijo, la uta madre. No, no. Lo repetimos en televisión, no, no. No, no, eso no se dice. No, no. No dijo nada de eso. Nada de eso, menos mal. Bueno, no digamos que... No, no digamos nada. En televisión, mirá. Mejor no. Bien. ¿Y qué es lo más divertido? ¿Qué les gusta hacer a los dos como hermanos? A mí no me gusta nada. ¿Nada? Bien. Nada. Mentira. Sí, algo. ¿Qué te gusta hacer con él? Jugar al fútbol. Bien. ¿Se puede decir de qué cuadros son de fútbol? No les gusta, no te gusta. Te da lo mismo. Un poco. Un poco, más o menos. O sea, a mí tampoco. Mucho, no entiendo mucho de fútbol. La verdad. ¿Y les gusta venir al canal? Sí. A acompañar a papá. A ver, sí, pero creo que es la primera vez que... ¿En serio? Sí. Germán. Ah, sí, es verdad, la pandemia. Claro. Es verdad, no podían entrar. No, es verdad. Sí, sí, sí. Es que pasa que justo ahora al frente me voy a ir a la tele y que me puedo ver a mí mismo. ¡Claro! ¡Claro, porrudo! ¡Claro, mirá! ¡Conchalo! ¿Querés cantar algo? No digan más palabras, porque si no llegan a casa y estamos a hacer algo mal a palabra, ¿no? ¿Se ligó? Germán, por favor. ¡Bienvenido a la Argentina, Germán! ¡Ahí va! ¿Querés sentarte acá? ¿Cómo estás? Mirá, voy acá atrás. ¡No te muevas! Vení, vení, pita mío. Dale, yo tengo que adivinar tu comida favorita. Pará, pará, pasámelo por la mente. Pásámelo así mentalmente, a ver si me lo recibo. Dale. ¡Uh, ahí fue! ¡Milanesas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dijo la mala palabra! ¡Fideos! ¡Con tuco! A mí me gustan las papas de McDonald's. ¡Está bien! ¡Oiga! Bueno, ya sabe la empresa lo que tiene que hacer. ¡Bien, buen! ¡Comprar papas fritas de McDonald's! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Yo, yo voy a adivinar la tuya, a ver, para. A ver, la info. Pásamela. No, por la pelita. Por acá, por acá. Pásamela. ¿Hamburguesa? No. ¡La pucha madre! ¡La pucha madre! ¿No dije nada? ¿Cuál es la tuya favorita? ¿Gnocchi? Séntate acá. ¿Fideo? La pizza sí te gusta. Pizza, pizza, pizza. ¡Bien, pizza! Muy bien, excelente. Pero más cosas me gustan. Muy bien. ¿Cuál es mi animal favorito? Ah, animal favorito. Que maneje el pedazo. Está bien, ojo. Es el show. Es el formato, eh, ojo. Es el show. Es el show. ¿Te gustaría hacer tele? Sí. Sí, listo. Ya está. Queda contratado. Muy bien, queda contratado. ¿Cuál es mi animal favorito? Seguimos acá en Familia Madre. Es una obra fantástica. La viste, me imagino. 25.000 veces. O sea, que estás para reparar. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Cuántos germancitos le pones con el micrófono? Le pongo 10. 10 germancitos. Ay, eso me gusta. Muy bien, muy bien. Seguimos con Beltrán. Muy simpática, divertida. También tiene un poco de nostalgia. Sí. A todos los que son padres y madres les gusta mucho. Y a los que no también, pero los que somos padres, bueno, nos vemos reflejados también. Me encanta. Muy buena. Muy bien, Germán. Muy bien, Germán. Está Beltrán, está León, está Vivi, está Sabri. ¿Hay planes para esta Pascua? Trabajar, obviamente. Trabajar, obviamente, en el teatro, en el Paso de la Plaza. Y después, sí, el domingo, sí. Domingo, sí. ¿Tú qué crees, mi amigo? Pues, ¿tú qué crees, mi amigo? Hablemos un poco así en el otro. Creo que voy a comer muchos huevos. Sí, obviamente, obviamente. Por cierto, quiero que adivinen mi... Ah, ahí está el formato, sí. Mi animal favorito. No, no me olvido nunca. Y el león tiene que ser. No. ¿No? No, puede ser que tenga otro. Puede ser que tenga otro. El tigre. Conejo. A ver, tiene la piel como tipo roja y naranja. ¿Qué? Roja y naranja. ¿Qué es? Roja y naranja. El dinosaurio. Empieza con... A ver, lo voy a decir en inglés y entonces lo... ¡Oh, bueno! ¡Paramon Plus! ¡Paramon Plus! Ya vamos con Costi y la rosca, sí. Empieza con F. F. Fox. Sí. ¡Yes, baby! El zorro, que es de otro canal. Sí, vuelvo. Qué pena que no me puedo... Viene Arcai, viene la novela. Si no, Germán, me quedo y chico hasta la noche con vos. Sí, dale. ¿Hoy podemos adelantar algo del programa de la noche? Que viene Valeria Archimó. ¡Ah, me encanta! Bueno, y vamos a bailar. Muy bien, y vamos a bailar. Gracias del... ¿Qué es el animal favorito de Beltá, porque la acaba de decir? Ah, bueno. Incóplita. Gracias, Vivi, gracias, Sabri. Vamos al teatro a ver este Mades. Lo recomendamos. En el Paseo La Plaza. Mañana en vivo también quédense con Arcai. Hasta mañana, decir. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! 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 ¡Chau!